hola amigas amigos bienvenidos a barman en red espero que estés muy bien nos vamos a hacer el cóctel banana mink que lo ha mandado a ver el nick el cojudo el cojudo desde lima perú venga a ver qué os parece muy facilito el vaso de la coctelera añadimos unos hielos vamos a empezar que nos lleva a mirar jugo de mango nos lleva cuatro onzas que son 120 mililitros cuatro onzitas de jugo de mango 1 2 3 y 4 de jugo de mango de jarabe de fresa nos lleva una onza que ahí os dejo cómo hacer el jarabe de fresa en el enlace a un vídeo para hacer el jarabe de fresa una onza que son 30 mililitros de jarabe de fresa hay un licor de banana o de plátano nos lleva una onza que son 30 mililitros y un licor de menta o un pipermín nos lleva dos onzas que son 60 mililitros dos onzitas una cerramos la coctelera y vamos a agitar vamos a cerrarla bien y la agitamos a por ello pues ya lo tenemos aquí vamos a apartar esto vamos a coger un vaso alto en un vasito alto y yo creo que se ve bien venga le voy a echar un par de hielos vamos a echarle un hielito por ahí filtramos la mezcla y mirar qué bonito qué color más bonito listito y me ha dicho que le ponga una ramita de hierbabuena que es lo que le va coges una ramita de hierbabuena y pues se la pones por ahí con esto ya tenemos el banana min del cojudo de este perú en concreto lima venga espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta siempre chao